Es el momento de presentarles a ustedes a David Fas con su clima, pero tenemos que retomar el tema de los huracanes con él. Seguramente nos va a hablar de eso, porque los huracanes Marí, Karina y otros que se están formando acá por el rumbo del Atlántico. Vamos con él. Así es, Armando Marisol, vamos a ampliar ya con mayor detenimiento en este reporte que pasa en el Pacífico y también que pasa en el Atlántico. Ahí tienen en pantalla mi cuenta de Twitter. Antes el recuento de esta jornada rápidamente, con cielo mayormente despejado, la jornada calurosa, sobre todo en la tarde, marcando 36, 37 grados y solamente nubes altas hacia esta tarde. Temprano tuvimos 23 o 24 grados, actualmente marcamos entre 30 y 31 grados, el viento ligero del este, la humedad en 37% y lo que le platicaba ya desde un principio, este tren de ciclones tropicales, Karina, huracán, de nueva cuenta, todavía sigue viviendo lejos de nosotros. Tenemos aquí a Lowell, que fue huracán, se ha degradado tormenta tropical, también lejos, se va a quedar lejos de nuestro país. Y acá, Marí, tormenta tropical que se ha formado a partir de una nueva depresión tropical. Vea cómo luce en el satélite impresionante, de gran tamaño, a 630 kilómetros de Manzanillo, Colima. Su movimiento es hacia el oeste, a razón de 22 kilómetros por hora y va a dejar, por supuesto, sus bandas externas. Lluvias desde Colima y Jalisco, pasando por Michoacán y también el estado de Guerrero. Pero vea usted la abundante nubosidad que arrastra este sistema desde el Pacífico hacia el interior del país, mientras nosotros aquí en Nuevo León, tiempo estable por influencia de altas presiones, aunque hay por ahí algo de humedad que ingresa del Golfo hacia Tamaulipaná. Nada significativo en el Atlántico, tenemos esta baja presión ya con 80, 90% de potencial desarrollo. Un avión que a Zahuracán le lo visitó, ya su centro de circulación al norte de la isla de la Española, Dominicana. Ya presenta vientos de tormenta tropical, pero no presenta todavía organización para catalogarlo como tal. Lo que se espera según los modelos, vea, hay consenso dividido. Algunos lo mandan a la Florida a impactar, como ciclón, tormenta o quizá huracán. Otros lo mandan mar abierto en el Atlántico, alejado un poquito de la costa este americana. A partir del domingo estaremos viendo qué pasa con ese sistema que parece ser no vendrá al Golfo de México. Cualquier cambio hay que estar pendientes como quiera. El timing mañana aquí en casa, con tiempo estable, si acaso algún chubasco en las montañas, pero en general el reflejo de las altas presiones se nota un poco de humedad hacia Tamaulipas, pero en general el tiempo estable, lo que se refleja aquí en la región con temperaturas altas, la canícula se niega a irse, 39 la máxima en Nuevo Laredo, 37 en Reynosa, 36 en Torreón y también en Monclova, 31 en Saltillo con escasas nubes, algo, algo parcial nada más en Tampico y en Ciudad Victoria. Aquí en Monterrey mañana sábado temprano 24 grados, parcialmente despejado, más sol que nubes. Otro día como hoy con mucho calor se niega la canícula a irse, máxima de 37, soleado, escasas nubes y el ambiente muy, muy caluroso. Y más de lo mismo, los próximos días sin posibilidades reales de lluvia, mínimas de 23 a 24, máximas por ahí 36, 37, no gran cambio, no gran variación. El martes 38 y quizá a fines de la próxima semana se puedan ver algunas lluvias. Por ahora es todo, disfrute la noche y el fin de semana. Cuídese, será hasta luego, pásenla bien. Chau.